Bueno, vamos a dar entrada entonces al llamado que teníamos pendiente porque lo vamos a presentar a quien ahora sí ya es el jefe de la policía de la provincia, al comisario mayor Fernando Romero. Así es. Comisario mayor retirado, Fernando Romero, jefe de la policía de la provincia, ¿no? Bienvenido, ¿cómo le va? Aquí Edith, Jorgelina y Gustavo los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes Edith, buenas tardes Jorgelina, buenas tardes Gustavo, buenas tardes a la audiencia. Gracias como siempre por el contacto. Antes que nada felicitarlo nuevamente por este rol que va a desempeñar y que nosotros por ahí, tras bambalinas como dicen algunos, por ahí deseábamos que se dé y bueno, afortunadamente se dio. Hay mucha gente que aunque usted no lo crea, lo aprecia mucho, lo quiere y está muy feliz por el puesto en el que usted ahora va a desempeñar funciones. Así que lo escuchábamos ayer cuando tomaba juramento y también escuchábamos su discurso y la verdad que estábamos muy orgullosos de quien está ahora al frente de la policía. Eso antes que nada, ¿no? Y bueno, después preguntarle cómo lo recibe, cómo lo encuentra este momento de su vida, digamos, este cargo. Bueno, muchas gracias por los saludos. La verdad que muchas palabras de cariño de todos, muchas ciudades, muchos conocidos en todo este tiempo y bueno, y la responsabilidad enorme que significa conducir nuevamente los destinos de la policía del Chaco. Agradecimiento también al señor gobernador, a la vicegobernadora, al ministro de Seguridad por confiar en mi persona para esta tarea difícil, difícil para en estos momentos que atraviesa la sociedad pero no es imposible, asumo con gusto, siempre lo digo, esta misión. Es lo que nos gusta, es lo que amamos y bueno, nuevamente la adrenalina de vestir el uniforme para los hombres de armas no tiene precio. Así que muy contento con la designación y para ahora trabajar mucho para brindarle seguridad a los chaqueños. Comisario Fernando Romero, ¿cómo anda? Gustavo Romero lo saluda. Gracias por atendernos. Yo también ya lo he felicitado. Lo vuelvo a felicitar, la verdad que una persona que con hombría llevó, y no porque hablamos, sino que siempre lo hemos comentado, con hombría llevó siempre, siempre hizo respetar y con respeto el uniforme, ¿no? Porque hay que respetar el uniforme tanto dentro y fuera de la institución. Ahora, usted dice en este momento difícil, pero venimos de hace mucho tiempo viviendo en la sociedad momentos difíciles con el tema de la inseguridad, ¿no? Sí, sí, está realmente complicado el panorama en seguridad, pero reitero, cuando hay voluntad, se puede hacer el rumbo de cualquier proyecto y llegar a la meta que nos propuso el gobernador, que es llevarle paz social y tranquilidad a todos los chaqueños. Hoy y ayer vimos el primer paso fundamental, lo dijo el gobernador en el discurso, lo dije yo también, nuestro primer objetivo se cumplió, obviamente recuperar la escuela de policía, ponerla al mando de un policía, como lo dijo el gobernador, que formen policías, para nosotros ya es un paso enorme. Hoy yo, por disposición de jefatura de policía, que rubriqué sobre las horas 13, hemos designado a la directora, a la nueva directora de la escuela de cadetes, la comisaria general, Silvia García, va a tomar posesión del cargo ya en el día de mañana, con la directiva de comenzar a desandar este camino para el cual está llamada la escuela de policía, que es incorporar año a año, como lo dijo el gobernador, cadetes y aspirantes a gente de policía. Así que esa es la meta que vamos a cumplir, el paso que sigue, ya hemos dado el primer paso, que nos devuelvan la institución a los policías para que formemos nosotros a nuestros futuros hombres y mujeres. Seguidamente, reta ahora buscar los perfiles, los requisitos, los grupos de ingreso, llamar a inscripción y, bueno, colmar otra vez a Plaza de Armas de Educandos, que van a reforzar a su egreso la fuerza efectiva de la institución. Justamente, ah, perdón, perdón, perdón. Sí, ¿es la primera vez que una mujer va a estar al frente de la escuela de cadetes? No, no es la primera vez, ya pasaron por sus oficinas el mando de mujeres de la institución, no es la primera vez, así que esta comisario general, Silvia García, ya tiene vasta experiencia en el área por haber revistado, no solamente ahora como directora, sino también anteriormente, así que seguramente me van a enviar la mejor propuesta, la mejor currícula para formar a los futuros agentes y oficiales. En esto tener en cuenta, comisario, y se va a tener muy en cuenta, como usted decía, los perfiles, antecedentes de aquellos que quieran ingresar a la policía, ¿no? Sí, obviamente que sí. El primer requisito, como antiguamente se estableció en la policía y nunca debió perderse el informe socioambiental del postulante. Ese informe socioambiental que es concluyente, lapidario, que básicamente consiste en averiguar los antecedentes del apirante en su barrio, en su cuadra, en su localidad. Aquel postulante que no goce de buen concepto o registre antecedentes desfavorables para su ingreso, directamente ni siquiera se va a poder inscribir. Entonces, partiendo de esa base, creo que vamos a seleccionar los mejores hombres y mujeres para nuestra fuerza. Algo muy importante que dijeron hoy en lo que fue este acto, donde se dieron los nuevos nombramientos, es que mencionó una parte muy delicada que atraviesa esta crisis de la policía, no solamente la policía, sino las distintas fuerzas de seguridad en nuestro país, es la falta de respeto, la poca dignidad que se le tiene a la persona que se encarga de preservar la seguridad del ciudadano común. Sí, exactamente lo remarcó el gobernador. Tenemos que volver a respetar a todas las instituciones, que creo que es el mensaje que dio el gobernador, no solamente a la policía, sino a todas las instituciones. Partiendo de esa base, creo que comenzamos bien. Bueno, obviamente nos pidió el gobernador una policía de proximidad, una policía con la gente, esa es la directiva que vamos a impartir a los nuevos directores generales, directores que bajen hacia los mandos inferiores, para que la gente, que sin duda tiene confianza en su policía, pero para que volver a afianzar ese vínculo que nos pide el Ministro de Seguridad y el gobernador, de que el vecino, el ciudadano común, tenga la confianza definitiva con la institución, que es lo que buscamos, porque en el vínculo, en la creación del vínculo, es donde uno comienza a desandar este camino que a nosotros nos sirve mucho, que es la información. Un vecino que confía en su policía, un productor que confía en su policía, un comerciante que confía en su policía, sin dudas, sin dudas que nos puede brindar información, que a nosotros nos puede servir para prevenir el delito. Justamente esto es el problema que tienen también ahora por resolver, es limpiar la imagen, la mala imagen que se le hizo por años al efectivo policial, por cuestiones externas que nosotros ya no podemos tocarlas, y en este sentido es una nueva etapa que ustedes van a tener que atravesar y además de eso, esto que tienen, van a tener muy en cuenta quiénes se van a incorporar, ya no es cualquier persona, sino que se va a tener una determinada condición y luego de ahí va a haber una policía distinta, una policía un poco más rígida con aquellas personas que no están cumpliendo los parámetros de la ley, que vienen a romper y a fragmentar un poco lo que es la Constitución y la Seguridad Social. Sí, sin duda, que nosotros vamos a mejorar mucho esa imagen seleccionando bien a los postulantes. El primer paso, como indiqué, el socioambiental, pero aparte, por si se nos llegara a escapar alguna cuestión que puede llegar a ocurrir, obviamente, están los exámenes psicológicos, toxicológicos, de conocimiento y los físicos que siguen al informe de su acción ambiental. Ahí estará el filtro definitivo y sin dudas, no tengo duda, que van a quedar los mejores seleccionados. Y bueno, esos hombres, esos mujeres, esos jóvenes, bien seleccionados, creo que a partir de ahí ya comienza, comienza a mejorar la imagen de la institución. Reclutando jóvenes respetuosos, con valores éticos, ahí sin duda comienza a mejorar la imagen de la institución. Comisario, también algo que usted destacaba en su discurso ayer es que solamente tienen algo así como 7.000 efectivos en toda la provincia, ¿no?, para defender y custodiar y, bueno, estar al lado de la gente. Sí, exactamente. Heredamos una policía con una fuerza efectiva de 7.000 hombres. Totalmente insuficiente, vamos a trabajar al 50% de la dotación, lo ideal serían 14.000, para brindar un servicio de buena calidad o de mediana calidad siquiera. Entonces, pero vamos a maximizar los recursos humanos que tenemos, tratar de sacar gente de donde no tenemos, área no operativa, para asignarle funciones operativas, sin descuidar la parte administrativa, porque también la parte administrativa hace a la función policial, un empleado que cobre en tiempo sus saberes, su servicio de policía adicional, que salgan el tiempo y forman los ascensos, es una tarea no operativa, pero que es muy cara los sentimientos de los policías. Eso no tenemos que descuidar tampoco. Entonces, creo que vamos a equilibrar la balanza, vamos a hacer todos los esfuerzos para tener la mayor presencia de efectivos en la calle, de hecho ya lo estamos haciendo. Y bueno, con una policía motivada, de otra manera, con el respaldo político, como dijo el gobernador del policía, que cumple con su deber, va a ser reconocido, vamos a cuidar a los que nos cuidan. Así que, partiendo de esa base, ya el policía se predispone de otra manera, se motiva diferente y trabaja diferente. No importa si trabaja 24 horas, pero si está motivado el hombre, trabaja y rinde y da resultados. Así que eso es lo que vamos a buscar. Pero así también, comisario, como serán premiados, también serán castigados aquellos que no cumplen con el deber, ¿no? Sí, sin duda, obviamente, la policía tiene los mecanismos más que no, más afectados que otras instituciones. Tenemos un reglamento del régimen disciplinario policial, una ley del personal policial que son muy estrictos. En eso nosotros no tenemos medias tintas. El policía que trabaja es reconocido, el policía que no cumple con su deber es sancionado con un sumario administrativo y o expulsado de la fuerza. No hay términos medios acá. La misma ley lo dice. Ni siquiera depende del jefe de policía. No me da opción. Aquel policía que se porta mal, el sumario administrativo con los dictámenes de asesoría letrada de policía, si corresponde la medida expulsiva, que no tengan dudas que así será. Ahora, ¿se seguirá, obviamente, fortaleciendo el trabajo de la policía rural? Bueno, los delitos rurales es una preocupación que siempre yo la tuve. La mirada especial siempre para el productor agropecuario y rural. Nuestra tarea es que el delito rural tampoco entre a ver qué progrese. Siempre yo soy de la idea de prevenir el delito. De hecho, en las gestiones anteriores, cuando fui director de zona Presidencia Roque-Saspeña, una de las órdenes de operaciones que damos es la prevención del avigiatto, la prevención del robo y hurto de maquinarias agrícolas, del robo de silobolsas. Obviamente, combatir también la casa furtiva, el transporte ilegal de madera. Así que esas directivas ya se impartieron y se está trabajando en ese sentido. Así que, obviamente, que lo vamos a mantener. Bien. Ahora, volviendo a su persona, comisario, la familia. ¿Cómo tomó esto de que ahora vuelva usted a funciones? Bueno, obviamente, siempre el pilar de la familia es fundamental, Néstor, el soporte anímico. Sí. Obviamente que acompañan, acompañan como siempre, obviamente el agradecimiento eterno para mi esposa, para mis hijas, porque siempre me acompañan en la decisión que tome. Sí. Porque saben que es la decisión que a uno le gusta. Sí. Es la actividad que uno aprendió por más de 30 años. Así que, pero bueno, la única que me reclama es mi hija más chica. Más presencia del papá. Era muy chiquita en la gestión anterior, ahora cumple 12 años, ha cumplido 12 años. Claro. Y todavía, obviamente, muy apegada a los afectos. Así que las más grandes ya entienden un poco cuestiones de la vida, pero la más chica todavía tiene esa mirada paternal que por ahí, en todo este tiempo, no le pude brindar, pero así que igual comprenden y están contentas. ¿Sorprendió en la familia esta designación en un primer momento? Sí, obviamente, recordemos que yo vengo de la campaña política que renuncié a la banca de la legislatura para aceptar este desafío. Ellos sabían que una u otra actividad seguramente me iban a ofrecer, si no era la Cámara de Diputados, era el Ministerio de Seguridad, ahora la Jefatura, así que estaba ante las opciones que yo vuelva al servicio. Bien, pero siempre apoyando, que eso es lo más importante, ¿no? Para que usted pueda desempeñar tranquilo sus funciones también. Sí, sí, exactamente eso. Eso yo valoro muchísimo de la familia, así que siempre agradecido, obviamente. Con un trabajo, digo, comisario, ¿se puede cambiar la realidad tema de inseguridad en la provincia del Chaco? ¿Se puede? Sí, obviamente que sí. Sí, en la medida que nosotros comencemos a tener los egresos de la escuela de policía, vamos a ir dotando de mayores efectivos a las comisarías. Y con esa mayor cantidad de recursos humanos podemos sacar más móviles en circulación. Hoy, lamentablemente, para dar un ejemplo, ninguna de las comisarías de Roque y Sacpeña supera los 30 efectivos, cuando en realidad deberían tener 60, 70 hombres, como una dotación ideal para brindar un servicio de excelencia. Estamos lejos de ello, pero bueno, reitero, cuando el policía está motivado, tiene ganas de trabajar, cuando tiene respaldo político, se predispone de otra manera, cambian los ánimos y bueno, sacamos esfuerzo donde no tenemos. Lo dije yo en mi discurso, por ahí nos pueden faltar hombres, pero nos sobra valentía, nos sobra coraje para hacer frente a toda la vicisitud del servicio. Así que, de esa manera vamos a trabajar. Seguramente nos va a ir bien. No le voy a mentir a la audiencia. Siempre hay hechos, en policiales, en toda la provincia siempre hay hechos de inseguridad, pero en la tranquilidad que también lo vamos a ir esclareciendo. Por sobre todas las cosas, vamos a tratar de prevenirlo, porque soy de la idea de que una vez que se comete el delito, vos le podés recuperar el efecto sustraído a la persona, podés detener a los autores, pero el daño psicológico ya queda. Eso es lo que tenemos que tratar de prevenir. Y bueno, obviamente con la división de investigación, con drogas peligrosas, vamos a articular también muchos operativos para atacar también el saquelo de narcotráfico, el narcomenudeo y con investigación e ir esclareciendo a la par los sucesos que tenemos. Se va a hacer también un seguimiento comisario, digo, no de empezar a perseguir, pero sí de ver a aquellos que, de estar viendo a aquellas personas que hacen mal su trabajo en distintas áreas, en investigaciones, en droga y en todo lo demás. Digo, porque hay amigos de los amigos y hay gente que por ahí se porta mal dentro de la institución. Nosotros que conocemos acá en Sáenz Peña y vamos conociendo algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que son amigos de tal persona o de tal delincuente. Se va a hacer un seguimiento de eso también porque, a ver, todo eso también afecta a la policía, ¿no? Sí, claro. Obviamente que no soy ajeno a esas circunstancias porque en todo este tiempo uno sabe con quiénes trabaja. Una vez identificado ese efectivo que nos usa de buen concepto en su comunidad, en su localidad, en su ciudad, obviamente, obviamente que tenemos los mecanismos nosotros legales, administrativos para corregir esa conducta como le dije. Y obviamente, el gobernador lo dijo, lo dijo el ministro, lo digo yo. Aquel policía que no cumple con su trabajo, sin duda que va a ser el cesanteado de la institución para el caso de que cometa delitos y o falta administrativa siquiera. Recordemos que la policía es la única institución, creo que, con sumario administrativo sin causa judicial, nosotros también tenemos el mecanismo para depurar nuestra fuerza. Así que de eso nos distinguimos de otras reparticiones. Por eso digo que el régimen disciplinario nuestro es muy estricto. Así que siempre vamos a apoyar al policía que trabaja y también sancionar al que no lo hace. Y nosotros, desde los medios de comunicación, que somos un puente importante con ustedes para trabajar en conjunto, ¿no? Sin duda, sin duda. Los medios de comunicación son fundamentales en hacer conocer el trabajo de la institución. A través de los medios de la división prensa nuestra, constantemente estamos publicando toda la actividad, todos los hechos delictivos acaecidos en la provincia. Obviamente invito a aquellos que no se sumaron al equipo de prensa de la policía a sumarse al LIM para obtener todas las novedades de la provincia en hechos policiales, la 24 horas. Así que tenemos una muy buena división de prensa, que publicamos todo nuestro contenido. Obviamente saben que yo también lo hago con los casos de gravedad y cuenten conmigo para cualquier nota o cualquier circunstancia que necesiten saberlo. Los medios de comunicación siempre me han llamado y en la medida que puedo atiendo a todos. Así es. Sabemos de su generosidad con eso, ¿no? Que es un tiempo valioso también que usted le dedica justamente a los medios cuando necesitamos de la información. Desde ya, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones y todo lo mejor para este nuevo desafío que se avecina, comisario. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo enorme para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Así escuchábamos entonces al comienzo.